La Delegación Arzobispal para los Ministerios Laicales abre las inscripciones y matrículas para candidatos para el Ministerio Extraordinario de la Comunión. Esta nota va dirigida de una manera especial a los párrocos, para que examinen y miren si tienen necesidad de nuevos ministros, para que miren dentro de su comunidad quién tiene este perfil y quién puede prestar este ministerio. Es muy útil el ministerio de quienes ayudan a repartir la Sagrada Comunión de una manera extraordinaria, visitan a los enfermos, ayudan en las celebraciones principales de la Eucaristía. Por eso yo los invito a que miremos un buen perfil y mandemos también personas jóvenes a este servicio y a este ministerio. Es hora de ir renovando también este ministerio dentro de las parroquias. Por eso entonces quedan las matrículas abiertas y esperamos que muchos se inscriban para iniciar este proceso formativo.